Hoy estamos acá con este día terrible de calor, pero defendiendo, para que no se hagan las 154.442 bajas, que está muy decidida la Ministra Tolosa, por el marco del reordenamiento que explicaba el señor Pérsico el otro día, y de que quieren ordenar a todo lo que significa el potenciar trabajo. Nosotros no vamos a permitir, por eso es una pelea y es una lucha, por eso estamos acá, estamos totalmente en contra de que un compañero que trabajó durante todo el mes se le pague la mitad de su trabajo, el potenciar, porque no ha podido hacer la actualización, y le hemos mostrado que no es que no han querido, no han podido. Entonces, bueno, seguiremos acá, hoy es una medida en el marco de un mes, de enero, donde, bueno, es una medida que hoy no vamos a hacer una campe, pero no se descarta próximamente que no vayamos a una medida más dura. Es una manera muy miserable de ejercer la política por parte de un gobierno que dice ser un gobierno nacional y popular, que dice defender los derechos y los intereses de la clase trabajadora, cuando en realidad justamente gobierna para los ricos, gobierna para los sectores poderosos, recibe a los sectores del campo que todo el tiempo están pidiendo beneficio, todo el tiempo están pidiendo que les perdonen impuestos, todo el tiempo están viendo la manera de aumentar sus ganancias, mientras el pueblo trabajador está embriado, mientras el pueblo trabajador trabaja de lo que sea, para sobrevivir, para llegar a fin de mes, para poder bancar un alquiler y no quedarse en la calle. Es una canallada realmente de este gobierno, es una vergüenza que la Ministra Tolosa Paz esté al frente del Ministerio de Desarrollo Social y desde el primer día esté viendo la manera de ajustar el presupuesto y ajustarle el plato de comida a todo el pueblo. Que ellos tienen el pulso muy firme, o sea, los sectores más pobres, más vulnerables, donde esto del orden y la transparencia, que parece en palabra bien de la derecha rancia de este país, que es lo que pide el Fondo Monetario, porque no es más que lo que dice el Fondo Monetario, que es rebajar el déficit fiscal, no lo hacen. Y se lo dijimos el otro día en la reunión, no lo hicieron ni con Vicentín, no lo hicieron con la grande fortuna, no tuvieron bien puestos, digamos, cuando tuvieron que decirle, den el 1%. No hacen lo mismo con las megamineras, entregan los recursos naturales. El domingo va a empezar toda una movilización en el Bolsón, porque Lewis, al cual Menem le entregó todo un territorio donde está el lago escondido, que es territorio nuestro, el recurso nuestro, es del público y no permite. Bueno, todo esto se lo permiten. Y ahora, perseguir a los pobres, ¿cuánto más pobres nos quieren?